horóscopo de acuario para hoy lunes 7 de noviembre de 2022 en el trabajo podrías tener algunos momentos un poco difíciles acuario ten paciencia te podrían proponer un negocio pero debes pensarte lo muy bien primero vas a tener oportunidades para ascender o mejorar adelante procura establecer un orden de prioridades a la hora de gastar controla si proyectas un viaje para estos días todo irá fenomenal está favorecido harás cosas diferentes te divertirás y podrías conocer gente nueva es un buen momento para que te plantees hacer algo nuevo e interesante feliz en el amor tendrás ganas de salir moverte o planear un viaje con tu pareja no dejes de hacerlo tendrás algunos altibajos emocionales pero físicamente estarás muy bien una buena alimentación será la mejor aliada para tus problemas te sentirás bien con tranquilidad y relajación disfrutarás de todo en este día tu salud agradecería un cambio en ciertas costumbres negativas que tienes recuerda entrar en videntes punto com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario